Gracias por ver el video 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 No, en este momento me da gusto que la revisión de las dos demandas, los lanzamientos de huelga que teníamos, una de las dos del año pasado, otra de las que corresponde a la revisión contractual de este año, la revisión es la realización de manera cordial y de su historia, siempre ocupando, siempre de manera transparente, sin incidentes, y que finalmente los profesores afirmados al sindicato decidieron mantener las puertas abiertas de la universidad. Esto es muy importante para nosotros, sobre todo porque en este caso nos permite gestionar el uso. En términos económicos, ¿cuánto fue el ofrecimiento, lo que se pagó ya de adeudar? Bueno, nosotros, el ofrecimiento económico es de 3.35 directamente al salario y de .9 a prestaciones no ligadas al salario. ¿Y sobre los adeudos que se tenían, cuántos se aceptaron? Se cubrió completamente los dos más sentidos, que era la aposición de depósito por aproximadamente 54 millones de pesos y las promociones del 2013 que se tenían por ahí y que no se habían atendido, que eso fue alrededor de 16 millones de pesos. También ahí es importante mencionar la solidaridad y el compromiso del gobierno del Estado que aportó los recursos extraordinarios. ¿Le queda enfrente el emplazamiento de huelga de un sector que parece más complicado y será igual de sencillo? Nosotros vamos a tener igual el emplazamiento de huelga, los dos emplazamientos que tenemos por parte del Sindicato Único de la Universidad. Los dos están para el 2 de mayo próximo y ya estamos trabajando también con ellos para aclarar lo que se tenga que aclarar y evitar que la universidad se paralice. Ya por ti, muy fuerte, señor. ¿Cómo se tomarán las medidas en la prepa de Uruapan? Al parecer los alumnos que estaban en confort con las situaciones de infraestructura, hay materiales de la prepa, no sé cómo lo ve y si lo ve crítico o nada más una cuestión de... Sí, nos comentaron que hubo un incidente por ahí en la preparatoria, creo que están tomadas las administraciones administrativas. Ya enviamos a un personal del Departamento Político para que haga un levantamiento. Gracias. 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 Gracias.